Para todos, decretamos de esta manera la bajada al ritmo del tulipán con un saludo especial para toda la sociedad de la nieve ¡Ailar! Tuli tulipán, con el tulipán, con el tulipán Tuli tulipán, con el tulipán, con el tulipán Tu hermana tejí una colcha con el tulipán, con el tulipán Tu hermana tejí una colcha con el tulipán, con el tulipán Tejida con negra lana y que linda y calentita la colcha nena a tu hermana Tejida con negra lana y que linda y calentita la colcha nena a tu hermana Tuli tulipán, con el tulipán, con el tulipán Para venir a esta fiesta con el tulipán, con el tulipán Para venir a esta fiesta con el tulipán, con el tulipán Me puse galera y guantes y los pelitos del culo peinado para adelante Me puse galera y guantes y los pelitos del culo peinado para adelante Tuli tulipán con el tulipán, con el tulipán Un hombre fue a mear con el tulipán, con el tulipán Un hombre fue a mear con el tulipán, con el tulipán Y mientras meaba decía tengo la gran de las manos, ¿quién quiere la lotería? Y mientras me abadecía, tengo la grande en la mano, ¿quién quiere la lotería? Hoy se pone lindo el baile con el tulipán, con el tulipán Hoy se pone lindo el baile con el tulipán, con el tulipán Siempre viene algún franera que en el medio del trencito aprovecha y te puntea Siempre viene algún franera que en el medio del trencito aprovecha y te puntea Vaya, vaya con el tulipán Que lo bailan en Turquistán y también en Kazajistán Que es al lado de Kazajistán Mueve ese hongo que es algo brutal Como si explote una bomba nuclear a camita Las hilas marciales que te van a agarrar A gozar con el tulipán, vamos todos, vamos de aquí Mira, ¿qué pasa? Pensé que lo sabía Es la bajada No me importa tu belleza con el tulipán, con el tulipán No me importa tu belleza con el tulipán, con el tulipán Lo que importa es lo de adentro, si te dale a abrir las piernas Para ver que es lo que encuentro Lo que importa es lo de adentro, si te dale a abrir las piernas Para ver que es lo que encuentro Decretada la bajada con el tulipán, con el tulipán Decretada la bajada con el tulipán, con el tulipán Deja a un lado el trabajo, los proyectos, el estudio y manda todo al carajo Deja a un lado el trabajo, los proyectos, el estudio y manda todo al carajo Tuli tulipán, con el tulipán, con el tulipán Tuli tulipán, tuli tulipán, tuli tulipán